Radio Pasión te invita a escuchar Apetito por la vida Un espacio para ti que te atreves a decirle sí a la vida Con la coach de vida Alma González A buscar alternativas para amarte y ser feliz Y a liberar tu magia interior que te guía siempre para tener Apetito por la vida Bienvenido Aquí en Radio Pasión US Seduciendo tus sentidos Hola, soy Alma González y estás escuchando Apetito por la vida Muchas gracias por acompañarme en este espacio En el que compartimos tips y herramientas de diferentes especialistas Y personas que decidieron decirle sí a la vida Sí a amarse y a ser felices Si quieres contactarme de manera directa Te invito a que me escribas en www.amatucuerpo.com.mx Te mando un fuerte abrazo Y espero que disfrutes muchísimo de este programa En el que me acompaña el día de hoy Oscar Mead, consultor y comunicador en Semiología de la Vida Cotidiana ¿Cuántas culpas cargas hoy? ¿Cuántos rencores cargas hoy? Culpas y rencores Ambos son una mentira Pues claro, porque tiene una significación totalmente subjetiva Que proviene de mí y que no es una realidad Ya el hecho de decir, me está sucediendo porque no comprendo Ya es un gran alivio y un primer enorme paso Un primer gran paso a tener humildad, yo creo Humildad en el sentido de que no lo sé todo Nosotros accionamos con 5 pensando que es el 100% de nuestra realidad Siempre en la culpa hay un beneficio oculto muy peligroso Y es ser víctima Culpa por comer Si queremos salir de ese circuito Cada vez que yo me como un helado de vainilla O ya me voy a comer la hamburguesa O ya la carne asada y bla, bla, bla Si queremos salir de ese circuito Tenemos que ampliar nuestra perspectiva Nuestra realidad Hacia ese hecho que nosotros estamos significando Inconscientemente te estás queriendo castigar Y dices, no me merezco tal cosa buena O sí me merezco tal cosa mala Y qué bonito sería mirar así la culpa ¿No? En vez de porque la siento Sino como una herramienta para poder mirarme Y expandirme ¿Cómo están mis hermosos body lovers? Bienvenidos a un programa más de apetito por la vida Este programa y este espacio a través del cual te brindamos herramientas Para que puedas desarrollar esta habilidad de tener apetito por la vida Hoy se va a poner súper bueno este programa Nos vamos a subir al ring porque hoy vamos a hablar de dos temas que tienen mucho que ver con nuestro cuerpo Nos engordan, nos engordan Pero además de todo eso vamos a desmenuzar de dónde vienen, por qué las sentimos Y por qué son estos dos sentimientos Que de pronto como que nos queremos deshacer de ellos Pero pareciera que estamos bien adjuntos también a estos dos sentimientos Y estoy hablando de la culpa y el rencor Yo creo que todos en la vida hemos sentido culpa En algún punto nos hemos querido como liberar de esa culpa Y también está muy asociada al rencor Así es que hoy vamos a ver cómo estos dos sentimientos Son formas también de autoagredirnos Y vamos a revisar de dónde vienen, para qué nos sirven Qué utilidad estamos teniendo a través de estos dos Y cómo podemos liberarnos Y para esto invité a Oscar Mead Él es consultor en Semiología de la Vida Cotidiana Y desde este enfoque pues nos va a platicar Porque ya saben todos nuestros body lovers Que siempre el invitado es quien elige el tema Y bueno pues hoy nos va a contar desde esta perspectiva Cómo se vive y cómo nos podemos liberar y sanar A través de la culpa y los rencores Así es que muchísimas gracias Oscar por estar aquí En Apetito por la Vida Bienvenido a este tu espacio ¿Cómo estás el día de hoy? Gracias Alma Bien y muy agradecido por la invitación Contento por poder compartir esto Y comento que me dedico a esto Soy consultor y comunicador en Semiología de la Vida Cotidiana Precisamente por la utilidad Que para mí tuvo en su momento hace ya muchos años Empezar a estudiar este modelo educativo Y con él elevar mi nivel de conciencia Que quiere decir mi capacidad de comprensión de mí mismo y los demás Y pues obviamente también con ello mi calidad de vida Y uno de los temas fundamentales precisamente es culpas y rencores Tú decías ahorita a tu público que mando un saludo a ellos Que a veces hemos sentido Yo más bien diría que en este momento estamos sintiendo Y que siempre hemos sentido La verdad es que es algo muy humano Pero vamos a comprender incluso el beneficio de que existan Porque si nosotros queremos erradicar Pero una manera de erradicarlos es comprendiendo su beneficio Abrazarlos, comprenderlos y darle pala Ya platicaremos de ello Me parece maravilloso Se escucha creo que un ruidito No sé si es Y hombre A ver te voy a platicar Es la revista Expansión Anunciándome una bola de cosas que creo que ya acabó Y que no sé quitar Y lo peor es que ahora ya te perdí Ah, ahí estoy ya Ahí estoy En cuanto termine de demandar He tratado de quitarlo muchísimo Y como tuve que apagar ahorita la compu Que estaba fallando el internet Y la volví a prender Decidió en este momento informarme Todo lo que había llegado Pero no sintaba el rencor contra ella No, exactamente Vamos a... Este tipo de cosas Son parte de lo que en semiología Llamamos puntos de fricción Que son regalos que nos da la vida Para probar qué tal va nuestra tolerancia Nuestra paciencia y demás Y sí, me estás sometiendo a una interesante pregunta Me parece maravilloso Me parece que ya logramos Ya me enteré de mil noticias en este segundo Gracias Junto con todos esos anuncios que te están mandando Pues vamos a expandirnos Y a interactuar justo con estos ruidos Porque mira, qué bonito ejemplo Vamos a tomarlo Porque los ruidos mentales Son los que nos llevan muchas veces A los circuitos de culpa y rencor Esas cosas que no podemos apagar Como ahorita No podíamos apagar esos ruidos Pero eso a veces pasa en nuestra mente Y muchas veces También nos llevan a este circuito Porque es un circuito, ¿no? Haces algo que a lo mejor te da vergüenza, miedo, culpa Lo que sea Y te lleva a este circuito Te culpa Y te regresas a la vergüenza Y te vas a la culpa Y así vamos de un lado al otro Rebotando y sin salida Así es que maravilloso el ejemplo Gracias por el ruido Gracias a Expansión Por ayudarnos a expandirnos Junto con esos anuncios Maravilloso Y pues vamos a empezar, Oscar ¿Qué es la culpa y qué es el rencor? ¿Están asociados? ¿Van de la mano? ¿Son dos cosas diferentes? ¿O por qué planteaste La unidad de estos dos sentimientos? Mira, en cierto sentido son lo mismo Y en cierto sentido son diferentes La única diferencia que tienen Es que uno es contra mí mismo Y otro es contra los demás Pero el que es contra los demás Ambos son un juicio Eso es importante Y ahorita me voy a regresar Para decir qué son y cómo nacen Ambos son un juicio Uno emitido sobre mí mismo Otro sobre los demás O lo demás Pero en ambos casos El que sufre soy yo Y eso es bien importante El que genera el juicio El que lo emite El que por un proceso de significación Que es su manera de interpretar los hechos Genera un juicio Un juicio de valor Y califica eso de malo Falso Feo Cualquiera de los diferentes juicios De valor Entonces ya De ahí surge El calificar A mí mismo de culpable O a otro Y en ese caso Puede surgir Surge el rencor ¿No? Pero ¿En qué son igual? Ya lo dije de alguna manera Culpas y rencores Ambos Son una mentira Que me estoy diciendo a mí Y que me hace sufrir ¿Y por qué son una mentira? Porque son Ambos Por falta de comprensión ¿De comprensión de qué? De que toda persona Tiene Las más profundas razones Para ser como es Y hacer lo que hace Empezando por mí mismo Y a partir de comprender ello Comprendo que los demás También las tienen Nos ampliaremos ahorita En la explicación Pero espero eso Se Por lo menos Si no se comprendió Perfectamente Despierte el interés En ¿En qué es eso? ¿No? Como que son una mentira Si ¿Cómo no me voy a sentir Con rencor Respecto a tal persona Que me hizo tal? Bueno Está faltando comprender Desde dónde te hizo tal Y estás asumiendo Que ese alguien Lo podría haber hecho diferente Y que tuvo la intención De hacer mal Habiendo podido evitarla Lo cual no es el caso Sí Porque aquí entran Como muchos factores ¿No? Cuando tenemos rencor Hacia alguien O culpa hacia nosotros Entran Rechazo Traición Injusticia O sea Toda esa serie De valores Que nosotros Tenemos calificados Y que si no suceden Como deberían Supuestamente Suceder Entra ahí Lo que tú decías El juicio Y me parece También maravilloso Que digas Que es una mentira Porque al final Es una propuesta De tu mente A través de un pensamiento ¿No? Y eso Y cualquier pensamiento Que nosotros tengamos Siempre va a estar Antecedido Por una Suposición O por una serie De programas Que cada uno Tiene A lo que me refiero Es que Todas Las cosas Que decimos Todas las cosas Que pensamos Son subjetivas Entonces No es un hecho No es una realidad Y ahí es donde Yo comprendo Esa es mi manera De comprender Cuando tú dices La culpa O el resentimiento Es una mentira Pues claro Porque tiene Una significación Totalmente Subjetiva Que proviene De mí Y que no es Una realidad Entonces Al no ser una realidad Pues va a ser Una mentira O sea Todo lo que nos decimos Todo lo que nos decimos Al final Creemos que es Nuestra propia verdad Y nuestra propia realidad Pero no lo es Si El tema Y lo dijiste Buenísimo Y usaste Dos tres términos Que ahorita Quisiera ampliar La explicación De ellos Maravillosos Pensamiento Realidad Fíjate Ahorita Obviamente Sin duda Quien lo oiga O quien lo oiga Futuro Dirá Como que es una mentira Como lo dije Bueno Nosotros No tenemos Suficiente capacidad Para comprender La realidad Imposible De hecho Por eso En simología De la vida cotidiana Llamamos A lo que no es El yo El principio De realidad Y estamos inmersos En él ¿Y por qué principio De realidad Y no realidad? Pues porque La realidad En sí No logramos Comprenderla Y por darte un ejemplo Si nuestros ojos Tuvieran la capacidad De un microscopio Electrónico O todavía más Pues yo lo que Estaría viendo Ahorita Serían una bola De átomos O quarks O lo que sea Y no vería La computadora Y tu imagen Vería algo Mucho más profundo Simplemente Vemos Lo que podemos ver De acuerdo con nuestros sentidos E interpretamos Como podemos interpretar De acuerdo con nuestra mente Y ahí viene Lo de los pensamientos Todo lo que Vivimos A ver Los culpas y rencores Son una actitud Ante un hecho Son nuestra manera De responder Con un juicio Emitimos un juicio Y entonces Ya calificamos De culpable A mí O al otro Y de dónde Viene ese juicio De nuestros pensamientos Creencias Y valores Esos tres juntos Interactuando Entre ellos Determinan Mis procesos De significación Qué significado Le doy A todo Está determinado Por mis pensamientos Creencias Creencias Y valores Y de dónde Vienen De todo Lo que he ido Aprendiendo Desde niño Y quien crea En varias vidas Pues desde Todas mis vidas Entonces Traigo una Volta De constructos Hay por supuesto Imperfectos Equivocados Que me han Transmitido Familia Primero Escuela Después Sociedad Después Y me transmiten Tradición Moda Y cultura Y entonces Como dije Son pensamientos Creencias Y valores Pero esas Pero esas creencias Son certezas Yo sé Que esto es así Y así me digo A mí mismo Esto sin duda Es así Esto es malo Esto es feo Etcétera Esto Persona Es mala Y no comprendo Que no comprendo Un primer paso Que yo quisiera Sugerir Porque obviamente Comprender totalmente Pues es Es complejo Y es la idea Ir evolucionando Hacia ello Pero por lo menos Comprender Que si estoy En mis procesos De significación Dando un significado Teniendo una actitud Que me hace sufrir Es que no estoy Comprendiendo Entonces Aún si no la logro Decodificar Y modificar Suficientemente Ya el hecho De decir Me está sucediendo Porque no comprendo Ya es un gran alivio Y un primer Enorme paso Hacia Disminuir Mi sufrimiento Elevar mi comprensión Elevar mi paz interna Mi calidad de vida Es un primer gran paso Un primer gran paso Tener humildad Yo creo Humildad en el sentido De que no lo sé todo Como tú dijiste Hay un Les recomiendo Que vean A este neurocientífico Que se llama David del Rosario Y él habla de esto Que el 95% De los hechos De la realidad No lo percibimos O sea No lo conocemos Y con lo único Que actuamos Pensamos Creemos Y accionamos Es con el otro 5% De la realidad Que creemos Que es el 100% De la realidad O sea Nosotros accionamos Con 5% Pensando que es el 100% De nuestra realidad ¿No? Entonces Para poder Incluir nuevos elementos Porque hace rato Tú decías La culpa Y el rencor Son una mentira Y además Es esta incapacidad ¿No? De comprender Lo que está sucediendo Pero para poder De la incomprensión Ir a la comprensión Primero se necesita Apertura Y se necesita Este gesto De humildad De decir Ok No lo sé Y entonces Puedo empezar A aprender Puedo empezar A incluir Nuevos elementos Que me va a dar Esta funcionalidad Para salir De este circuito De la culpa Y a mí me gustaría Que pusiéramos Un ejemplo Oscar Es muy típico Por ejemplo En todo el tema Que trabajo En Ama Tu Cuerpo Con Alma Que es el sobrepeso Emocional Que estamos cargados Emocionalmente Porque traemos Muchas culpas Ahí Pero una de las Principales Es la culpa Por comer O por no comer Lo que se supone Que yo debía De comer Entonces Si queremos Salir de ese circuito Cada vez que yo Me como un helado De vainilla O ya me voy a comer La hamburguesa O me fui a la carne asada Y bla 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 Si queremos salir De ese circuito Tenemos que ampliar Nuestra perspectiva Nuestra realidad Hacia ese hecho Que nosotros Estamos significando ¿No? Y hace rato Lo decías Esto es bueno Esto es malo La comida Es saludable Y no saludable O sea Nos quedamos Como solamente En tan poquitos Elementos Que eso es lo que Nos atrapa En la culpa Sí Fíjate que Obviamente Somos muy complejos En nuestra psicología Estás sintiendo Estás castigando Estás castigando Como estoy gordo Estoy poco sano Por como Como Me merezco un castigo Inconscientemente Lo haces Y ese castigo Me lo voy a dar Comiendo más Porque además Siempre en la culpa Hay un beneficio Oculto Que hay que tener Sintiendo Las culpas Me encantó Como lo Lo definiste Nos bloquean Sabes Como que Nos jalan Hacia atrás Nos limitan En muchos sentidos Hablando Por ejemplo Del rencor Nos limita En nuestra capacidad De confiar De abrirnos Hacia el otro De darnos Incluso con nosotros Porque tú dices Bueno La culpa Y el resentimiento También puede ser Hacia uno mismo Entonces Yo les pregunto A todos los que Nos están escuchando ¿Cuántas culpas Cargas hoy? ¿Cuántos rencores Cargas hoy? Que a veces Pensamos que Le va a ser mal Al otro ¿No? No, ya no le hables Al otro Porque tal Y en realidad Es algo que te bloquea Te bloquea De esta capacidad De amarte A ti mismo De perdonarte A ti mismo De ser compasivo Todo ese beneficio De victimismo Que proyectamos ¿No? Y que el otro Me da Todos esos vacíos Que yo ocupo Llenar A través de la culpa Y del victimismo Y de todo esto También es una Limitación Hacia Hacia uno mismo O sea Es decir Si yo no me siento Pleno Si yo no me siento Merecedor Si yo no me siento Entonces voy a activar Este circuito de culpa Para entonces Que el otro Me reconozca Y entonces Activar este victimismo Y es un lío Y es un lío El que nos hacemos Oscar En la cabeza Y fíjate eso Cómo se traduce En el cuerpo Hay un ejercicio Que yo les pongo Que se llama Instantes acumulados Porque el programa Se está manifestando En acumulación de grasa O en sobrepeso O en sobrepeso Entonces este ejercicio Se trata ¿Sabes? De durante todo el año Cuáles han sido Los eventos Más impactantes Que tienes Que te ha causado Te ha causado Rechazo Te ha causado Abandono Trabajamos también Con estas heridas Y que están Abrazadas Por todo este paraguas De la culpa ¿No? Y cuando vas Sabes Desmenuzando Todos estos instantes Vas abriendo Y te vas dando cuenta ¿Por qué estamos Acumulando Todo lo que estamos Acumulando? ¿Por qué nos sentimos Pesados? Pesados energéticamente Cansados Sin sentido de vida Depresivos Ansiosos O sea Toda esta serie De De densidad Emocional E intelectual Está abrazada Por esta culpa Que a su vez Está abrazada Por lo que dijiste De este sentimiento De victimismo Que está a su vez Asociada A estos vacíos Emocionales Que nosotros No podemos llenar Porque no Tenemos los circuitos Desarrollados Para llenarlos Y buscamos En nosotros Fíjate que Buenísimo Todo lo que acabas De decir Ahora Lo de que no Los podemos llenar Es maravilloso Y tiene Dos sentidos No los podemos llenar Porque no hay nada Que llenar Porque aún Si nosotros Tratáramos de llenarlos Eso de Amate a ti mismo Pero si no sabes Qué quiere decir eso Y cómo hacerlo Nunca lo vas a resolver Nunca lo vas a resolver Porque el vacío Va a seguir ahí Lo que hay que comprender Es que ese vacío No existe Es la única manera De eliminar Ese vacío Voy a irme rápido A dos, tres cositas Ligadas a lo que dijiste Nosotros venimos cargando Como un costal de piedras A los que le hemos ido echando Más piedras Y más piedras Y más piedras Desde niños Desde niños Una bola de cosas Que Que nos dejaron Con una sensación De O de culpa O de recor Etcétera Etcétera Y lo vamos echando En el costal Y ahí venimos cargando Con él toda la vida Lo que nos salvó De niño Como en algún momento Dado un papel De víctima Etcétera Llorar Ante X cosas Nos salvó Nos ayudó A que nos ayudaran A lograr Que nos ayudaran Nos condena De adultos En algún momento Tenemos que revisar Todo eso Y modificarlo Idealmente La adolescencia Es la etapa Para eso Pero también Es una realidad Que dado que nunca Nos educaron Para ello Para comprendernos A nosotros mismos Nuestras emociones Etcétera Pues nos seguimos Y seguimos siendo Un eterno adolescente Y en muchos sentidos Un eterno niño ¿Qué hay que hacer? Porque eso Como bien decías Que estamos cargando hoy Lo hemos venido cargando Toda la vida Y le seguimos echando Día a día Porque como el tema No está resuelto Seguimos cargando Con la angustia existencial Y el desamparo Con los que nacimos Y que nunca resolvimos Idealmente Los debíamos haber resuelto Y se puede Por supuesto Pero nadie nos enseñó Entonces Seguimos cargando Con eso Bueno Se puede Desde el nivel De conciencia De hoy Y por eso es importante Desarrollar el nivel De conciencia Que hay que decir La capacidad De comprensión Desde el nivel De conciencia De hoy Modificar Todo tu pasado Y quiere decir Que todas esas piedras Que vienes cargando Se desbaratan Y de repente El costal ya está vacío Y sientes Una liberación Enorme Ya no vienes Con ese yugo Encima Y eso es lo que Tenemos que hacer Revisar Resignificar Comprender Que ese niño Le dio el significado Que podía Desde su nivel De conciencia Que ese adolescente También Que ese adulto También Y que ese adulto De ayer Que fui yo Y de hoy en la mañana Lo que pude haber hecho Por lo cual Puedo sentir ahorita Culpa, rencor O lo que sea Pues ese es el nivel De conciencia Del momento Entonces Tengo Que comprender Tengo que entender Cómo conocerme Cómo observarme Permanentemente Para estar evitando Dar a las cosas Significados Dar a los hechos Significados Disfuncionales Que me van a hacer sufrir Disfuncionales Quiere decir Que no comprendí Y por eso Ese significado Me va a sufrir Eso es perfectamente Posible Cuando comprendes De dónde viene Todo lo que viene Y por qué hoy Estás sintiendo Y pensando Como estás sintiendo Y pensando Y qué rutas de salida Hay para ello Eso es bien importante Exactamente Ampliarnos Expandir nuestra conciencia Y yo siempre digo Que desde la Autoobservación Desde la Autocontemplación Ya estás dando Un súper gran paso O sea A veces como que Queremos las recetas Bueno sí A ver Díganos Cómo nos salimos De la culpa El ABC El 1, 2, 3 Pues todo empieza Con eso Con saber Que estás En un circuito De culpa Que no es Una realidad Que es una mentira La que te estás Contando alrededor De esto Y que es La interpretación De lo que tú Estás diciendo Que te hace sentir Esa culpa Entonces Suena fácil Pero hay que Practicarlo Hay que Sabes Como entrenar A nuestra conciencia Todos los días Y siempre les digo Por favor Con cosas chiquitas Porque con cosas Mentira Y te causó culpa No Estoy hoy Puedo porque tal Es una canción Muy especial Se llama El Ejemplo Y digo Que es muy especial Porque es una canción Que escribió tu papá En respuesta A uno de tus hermanos Y que además La canta una de tus hermanas Entonces Así es Vamos a escucharla Y nos platicas De regreso De qué se trata Y por qué es tan importante Para ti esta canción Va Va Gracias Alma Ya regresamos De escuchar El ejemplo Esta canción Que la compuso El papá de Oscar Y bueno Oscar Mejor que tú Nadie nos puede decir Por qué Por qué está tan bonita Esta canción Y por qué es tan significativa Para ti esta canción Fíjate que es muy significativa Porque Ahora comprendo Mucho más Y agradezco mucho más A cómo mi papá Sin cursos Ni nada de esto Vivía en el amor Incondicional Y nos lo enseñaba Con el ejemplo Que es la única manera Buena De enseñar a los hijos Y a la Demás gente Y mi hermano Le preguntó Papá ¿Cómo se puede ser bueno? Yo creo que mi hermano No tenía ni 10 años O algo así Y le contestó Con esta canción Y bueno Casualmente Mi hermana Que se dedica a cantar La grabó Y esa es la historia Entonces Pues ojalá Les haya gustado Y ojalá Algo Algo aporte También la canción Y mi papá A través de ella Que a nosotros Como familia Nos aportó muchísimo En el sentido De enseñarnos A amar Me encanta Me encanta la canción Y por supuesto Que todo es un aporte Para expandir Nuestra conciencia Estamos aquí En apetito Por la vida Con Oscar Mead Hablando de Culpas Y rencores Dos formas De autoagredirnos Y bueno Estábamos hablando Oscar Que Son adictivos ¿No? Tenemos tres maneras Metafóricas Maravillosas De hablar del rencor En semiología De la vida cotidiana Una es Que es clavarte El picayelo Cada vez que Vuelves a pensar En aquello Sobre lo que tienes Rencor Aquella persona Estás clavete Clavete tú El picayelo A ti El otro Ni enterado está Y de nada sirve Además que esté enterado O no enterado No se va a resolver así Se va a resolver Que tú elimines En ti Ese rencor Segundo Es estar tomando Botitas de veneno Esperando que Que el otro Que el otro Se muera Aquel ante el que Sientes rencor Y tercero Es aventar un boomerang Que se va a regresar Y te va a pegar a ti O sea el rencor Entender que Al que daña Es a ti La culpa Es evidente Porque al que Te estás juzgando Es a ti Entonces primero Aceptar que los tengo Segundo Comprender Que son Una mentira O sea La manera en que Llegué a una conclusión De calificarme A mí O al otro De culpable Está equivocada Me estoy diciendo Una mentira Dicho muy brevemente Que mentira Me estoy diciendo Que el otro O yo Tuvimos la capacidad De haber actuado Diferente Y no haber hecho daño Si es que lo hicimos Pero que aún así Elegimos hacerlo Eso no es cierto Toda persona Tiene las más Profundas razones Para hacer como es Y hacer lo que hace Y todos cometemos Errores Son Errores Pecado Quiere decir error Y Jesús Nos enseñó Muy claramente Y nos enseñó El perdón radical El amor incondicional Y como Jesús Muchos más O sea Tenemos que comprender Que somos humanos Y erramos Y la otra persona Que hizo aquello Que me pudo haber Incomodado Molestado Lo que sea Incluso hasta Dañado físicamente Es una persona Que tenía Las más profundas Razones Para hacer como era Y hacer lo que hacía Tenía sus miedos Tenía su huella De abandono Tenía una bola de cosas E hizo lo que pudo Y eso lo veo También en mí mismo A ver Todo lo que he hecho En mi vida Por lo que vengo Cargando culpas Tiene una explicación Lo hice O lo hizo el otro Desde su nivel De conciencia Con los recursos Que en ese momento Tenía Si comprendo eso Voy avanzando Hacia eliminar La mentira Y comprender Que había Una buena explicación Para lo que estaba haciendo O lo que hice yo Lo que estaba haciendo El otro O lo hice yo Entonces primero Aceptar que ahí están Segundo Aceptar que son mentira Y buscar decodificar Encontrar la explicación Clara de por qué sucedió El simple hecho De ya empezar A buscar en mi claridad Ya me quita De la esclavitud Mía Ante el otro Que es el rencor Cuando yo tengo rencor Me vuelvo Esclavo del otro Punto Elijo ser esclavo Del otro A ver Fuera eso Él tuvo sus razones Ya lo traigo Hacia mí Y empiezo A buscar Mi comprensión Tanto en culpa Como en rencor Se resuelve Con mi comprensión Entonces de nuevo Paso uno Aceptación Paso dos Aceptar que son mentiras Y luego viene El arrepentimiento Que surge De manera natural Y amorosa El arrepentimiento Realmente es Cambiar Mi manera De pensar No es decir Ay me arrepiento Y otra vez Me clavo el picayelo Estoy arrepentido Que feo lo que hice Y yo otra vez Genero culpa No Entendamos arrepentimiento Como cambiar Manera de pensar Ya reconocí Que los tengo Ya Comprendo Que es porque No comprendo Y me estoy diciendo Una mentira Busco una mejor Manera de pensar Eso es el arrepentimiento Ir encontrando Una mejor manera De pensar Y de ahí Que surge El amor Punto Ya no me queda Más que amor Una vez que eliminas Todo y surge La comprensión Amor a mí Y al otro Que es amor Anhelo De plenitud De ser Desear Si me amo A mí mismo Es deseo Mi plenitud De ser Estar lo mejor Dentro de lo posible Y si amo Al otro Que quiero Su plenitud De ser Que esté lo mejor Dentro de lo posible Si ya comprendo Desde dónde Actuó Elimino el rencor Me libero yo Que eso es lo importante Al quitar el significado Y encontrarlo mejor Más funcional En culpas y rencores Y desaparecerlas Me libero yo Eso es lo más importante Que tenemos que comprender Es un tema Mío Conmigo mismo Yo me estoy haciendo sufrir Y yo puedo Liberarme De ese sufrimiento Que yo Me estoy generando ¿Cómo? Comprendiendo Por lo pronto Aceptando que no comprendo Ya le doy un bajón fuerte A mi sufrimiento Ya lo dejamos En nivel 3 En vez de nivel 10 Pues sí Quiero agregar A esto que estás diciendo La compasión Pero no la compasión Como de Ay pobrecita No Yo este circuito Por ejemplo De la culpa Por comer Lo trabajé en mí Subí 15 kilos De ahí nace Toda la propuesta De ama tu cuerpo Porque era una culpabilidad Espantosa La comida La no comida Haber subido de peso Verme al espejo Miles de cosas Que yo traía Ahí cargando Que no vamos a entrar Ahorita en eso Pero sí En el circuito De la culpa Por comer Cómo me liberé De eso Y fue también Este resumen Que tú haces Maravilloso Primero aceptar Buscar comprender Buscar ampliar No nada más En lo que El otro está Lo que a mí Me está sucediendo Con el otro Sino en mí O sea Una verdadera Como inmersión En yo que siento Que pienso Y que creo De mí Con esta situación Que el otro Me está reflejando Para que yo Proyecte el rencor Que yo me tengo En el otro Ya hiciste el resumen Ya no voy a entrar ahí Pero esta compasión A mí me ha Ayudado muchísimo A seguir adelante Porque esta liberación De la culpa Por comer Que yo ahora vivo No fue de la noche A la mañana O sea Ha sido un circuito Que se ha ampliado Cada vez un poquito más Tocando como Nuevas fronteritas ¿Sabes? Y por ejemplo Ahorita te puedo decir Que no me da culpa Comerme un pedazo enorme De pastel de chocolate Antes sí me daba culpa Comerme un pedacito Chiquito de pastel De chocolate Y a veces Sí la siento todavía Pero entonces Fíjate qué maravilloso Porque ya está Más expandido El circuito De esa culpabilidad Por comer Y entonces Sales de ahí Mucho más fácil Y esta compasión De la que les hablo Es Voy avanzando Un día a la vez Acepto que hoy Tengo estos recursos Y me perdono O sea Conecto con esta parte O esta capacidad De perdonar Mis errores ¿No? O sea Mi error A lo mejor De falta De comprensión Mi error De a lo mejor De no saber Cómo actuar Ante X situación O de cómo Responderle Al otro O de lo que sea Llévenlo A la culpa Que sea Y por cierto Y por cierto Todos los que nos Están viendo Póngannos ahí Si ustedes Tienen una O muchas Culpas Por descubrir Y por ampliar Entonces Esta capacidad De ser Compasivos En nuestros Procesos También es parte Del amor Del que tú Estás hablando Porque eso Nos da paciencia Nos da tolerancia Nos da amor A nosotros mismos Que es parte De la desconexión Que hacemos Cuando sentimos Rencor O culpa Si Fíjate Que bonito Que mencionas La compasión Porque es Una maravilla Y nace De la comprensión Y nace Del amor Y lleva A más amor La empatía Que es previo A la compasión Es comprender El sufrimiento Del otro Dicho de manera Muy sencilla Muy breve Y la compasión Que es un nivel Más alto Es Desear Que el otro No sufra Y el otro Puedo ser yo Puedo tener Empatía y compasión Conmigo mismo Pero comprender El sufrimiento Y luego A partir de él Ya entiendo Que estoy sufriendo O ya entiendo Que está sufriendo Y deseo Que no sufra Yo O deseo Que no sufra El otro Ya nos avisó Expansión Algo más Luego les paso Las noticias Bueno Este Es una maravilla Comprender empatía Y compasión Y todo el tiempo Estar diciendo Estoy Actuando Con empatía Estoy actuando Con compasión Conmigo mismo Y con el otro Y darme cuenta Y reconocer Cuando me cuesta Pues obviamente Traemos el automático Instaladísimo Como dije hace rato ¿A qué Venimos a esta vida? Obviamente Pueden o no crean Yo lo creo Pero invito A que consideren A vivir Precisamente Todos estos Problemas Ya vémoslos Para lograr Comprenderlos Y resolverlos Y no convertirlos En problemáticas Y que nos hagan Sufrir El problema Es simplemente Un hecho Que hay que resolver Hay que aceptarlo Comprenderlo Resolverlo Punto La problemática Es aquello Que generamos Por no comprenderlo Y complicamos Mucho más la cosa Y nos genera Sufrimiento Tenemos que Ir resolviendo eso Ir cada vez Fluyendo mejor Aceptando más Todo Tenemos que llegar A la aceptación Plena De todo Y con ello Llegar Al perdón Radical Y el amor Incondicional Con que estas dos Frases se nos quedaran Y se comprendieran Hoy Además del Entender Que nosotros Generamos culpas Y recores Y son mentira Quedaría yo feliz Bueno Perdón radical Es muy sencillo Es comprender Que no hay nada Que perdonar Esa es la clave De la solución De culpas Perdón radical Es comprender Que no hay nada Que perdonar Que toda Persona Tiene Las más Profundas razones Para ser como es Y hacer lo que hace Obviamente Incluido yo mismo Nada más Ojalá La repito Perdón radical Es comprender Que no hay nada Que perdonar Y claro Voy a decir Bueno Que ya Me la creo Pero ahora Espérame Bueno Ya empieza a buscar En ti La comprensión Pero eso Como dije hace rato Ya te aminora Y ojalá Logres la comprensión Por supuesto Que se puede Y para eso Estamos Tú y yo Dedicándonos A lo que nos dedicamos Y luego El amor incondicional El amor incondicional Es como dije hace rato Amor es Anhelo de plenitud De ser Si me amo a mí Si me amo a mí Anhelo mi plenitud Y es una plenitud Siempre que siento Sentirme pleno Pero cada vez más 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 Nunca llegué Al final Y Amar al otro Pues es Desear su plenitud Y ahí Es importante Aprovechar Para hablar de amor Y apego Amor es Te amo Y deseo Lo mejor Y por ello Deseo lo mejor Para ti Y aunque me gustaría Que estés conmigo Estés o no conmigo Yo te amo No es una condición Eso es amor Y apego es Te amo Y necesito Que estés conmigo Qué bonito Pues sí Vamos a hacer Una recapitulación Estamos hablando De culpas Y rencores Y varios conceptos Surgieron Que me parecen Muy importantes Primero Que son una mentira Estas tres herramientas Que nos diste Aceptación Comprensión Arrepentimiento Yo hablé De la compasión Y que esto Nos llevó Justo al perdón radical Y al amor incondicional Dos conceptos Que me parece Que los vamos A desarrollar En otro programa Porque ya se nos Acabó el tiempo Pero bueno Todos sentimos Culpa Y vale la pena Sumergirnos Porque si sentimos Culpa Si estamos Programados Para sentirla La podemos Aprovechar O sea Es una herramienta Que nos Regala nuestro ser Para expandir Nuestra conciencia Y qué bonito Sería mirar Así la culpa ¿No? En vez de Porque la siento Sino como una herramienta Para poder mirarme Y expandirme Oscar Vamos a ir A esta sección Que se llama Un acto De amor al día Y cuando regresemos Me encantaría Que nos des Un mensajito Súper Concreto Final Sobre esta Plática Venga Y qué bonito El acto de amor Ama tu cuerpo Presenta Un acto de amor Al día Con nuestra Coach de vida Y alimentación Consciente Alma González Practicar un acto De amor al día Dedicado Y especialmente Para ti Te ayudará A sentirte feliz A estar en armonía Y a subir Tu nivel de vibración Realiza un acto De amor Para ti Todos los días De tu vida En un acto De amor al día Esta semana Te propongo Que te reconcilies Reconcíliate Con tus células Tu cuerpo Tus emociones Tu mente Y tú Primero que nadie Y después Con tus amores Con la comida Con la vida Y con las relaciones Muy bien Oscar Pues ya nos vamos ahí ¿Cuál es tu mensajito final Para toda la gente Que nos está acompañando Y nos está escuchando Hoy en Apetito por la vida? Es una frase Sencilla Profundísima Que nos puede dar paz Por el resto de nuestra vida Y es Tener Todo Siempre Perdonado Por anticipado Qué bonita Muy bien Como ya Estoy comprendiendo Que no hay nada Que perdonar Sino todo Que comprender De una vez Puedo hoy En conciencia Decir Va Perdono Todo Por anticipado Y perdono Todo lo de atrás De mí Y de otros Y del presente Y del futuro Ya está perdonado Por anticipado Y mira Cierro con otra Ahora sí Que hubo alguien Maravilloso Que nos enseñó Mucho Y que mucho De ello No comprendemos Que fue Jesús Insisto Como él Ha habido muchos otros No estoy hablando Del punto de vista Religioso Sino de sus Maravillosísimas Enseñanzas A veces Tiene frases Tan sencillas Él dijo Padre Perdónalos No saben Lo que hacen Él decía Toda persona Tiene las más Profundas razones Para hacer Como es Y hacer Lo que hace Ojalá Un día Podríamos invitarlo A darnos Una plática Aquí Porque Hay frases Maravillosas Entonces Esas dos Digo Tener todo Siempre Perdonado Por anticipado Y comprender Bien Que quiere decir Perdónalos No saben Lo que hacen Que quiere decir Toda persona Tiene las más Profundas razones Para hacer Como es Y hacer Lo que hace De ahí surge Compasión Perdón radical Amor incondicional Y Lo más importante Mi paz interna Mi felicidad El amor La plenitud El anhelo Justo de la plenitud Qué bonito Oscar Te voy a invitar A otro programa Porque Esto se puede Debatir muchísimo Esto lo debaten Muchas personas Que nosotros Como Terapeutas Acompañantes O lo que sea Lo vemos Y entonces El otro dice Sí, sí Todo eso del Perdón está Maravilloso Pero el otro Me traicionó Y qué onda Con las violaciones Y qué onda Con las personas Que matan Y bueno Este concepto De perdón Significa Todo Entonces Entonces me encantaría Que vinieras A otro programa Y que pudiéramos Compartir En esas situaciones Extremas Que nosotros Percibimos Como extremas Cómo aplicar Verdaderamente El perdón Incondicional Si me permites Si me permites Digo algo Rapidísimo De adelanto Para eso Porque es maravilloso Lo que estás diciendo Y comprendo Muy bien A los que piensen Como estás diciendo De hecho Yo Así Llegué a todo esto A ver El perdón Es una cuestión De la emoción Interna De tu interpretación Pero no es pasivo Si viene ahorita Un asesino A darle un balazo A mi hijo Con todo amor Y estoy hablando De corazón Porque además Lo he hablado con mi hijo Desde hace 20 y tantos años Con todo amor Toda compasión Y todo perdón Por lo tanto No lo estoy juzgando Saco la pistola Y lo mato antes De que él mate a mi hijo No es pasivo El perdón Lo que estoy controlando Es mi emoción Y mi comprensión Del otro Ojalá esto Espero no cause Más polémica Que paz Pero en fin Es para reflexionar Es para reflexionar Me encantaría Que hiciéramos Un programa de eso Porque a mí también Temas por ejemplo Que tienen que ver Con ama tu cuerpo Que es el sobrepeso Emocional Y que tiene que ver Con abuso sexual Por ejemplo Se me amplió muchísimo Cuando comprendí Este 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 Pues es más Es más que un concepto Esta parte De la que tú Hablas Del perdón Incondicional Entonces Vamos a hacer Otro programa Para que La gente Que nos está Viendo Si está Interesada Nos diga Y nos platique Ahí en los comentarios Que definitivamente Meade Oscar Meade Oscar Meade Oscar En Facebook Como Oscar Meade Se escribe Meade Oscar Meade Semiólogo Porque es ahí Donde comparto cosas Donde anuncio cursos Voy a anunciar uno Muy pronto Que voy a iniciar Pasando la semana De Pascua Un curso Un curso padrísimo Porque es una serie Realmente va a ser La serie de tres cursos Desde lo básico Para llegar A lo que hemos intentado Llevar hoy con esto ¿No? Del conocimiento De ti mismo Después la huella De abandono Etcétera Voy a empezar Una nueva serie Con el uno Un poco después De Pascua Entonces O Meade Digo perdón Meade Oscar En Instagram Oscar Meade Semiólogo En Facebook Y por Whatsapp El 55 54 3 3 26 10 Muy bien Gracias Alma Y muchas felicidades Por todo lo que haces Maravilloso Y saludos A todo mundo Y mil gracias Muchas gracias Oscar Pues les voy a Dejar toda la información También en las cajitas De abajo Para que las puedan seguir Y también los quiero invitar A Ama tu cuerpo Con alma En todas mis redes sociales Y a www.amatucuerpo.com.mx Trabajo el sobrepeso emocional Y eso significa Toda la reprogramación De raíz De creencias Emociones Sentimientos Y pensamientos Que te llevan A no amarte A no respetarte A relacionarte Desde el odio Desde la culpa Contigo Y con la comida Todo eso Reconfiguramos Para justo Relacionarnos Desde este amor Que estamos planteando En este programa www.amatucuerpo.com.mx Y que me escuchen En apetito por la vida A través de Radiopasión.com Los lunes a las 5 Y los jueves A las 11 de la mañana Con repetición Los sábados A las 10 de la mañana Y bueno Pues gracias A todos Un abrazo enorme Gracias por Compartirse Con nosotros En este programa Y como siempre Desearles que tengan Muchísimo apetito Por la vida Nos vemos La próxima semana Y les mando Un gran abrazo A todos Gracias Oscar Gracias Alma Están escuchando Radiopasión US Seduciendo Tus sentidos Y es so sexy ¡Gracias!